Hola nuevamente chicos y chicas, bienvenidos a la siguiente edición de FNAF Especial de Avery, estoy grabando, ay, bueno, ya vieron, eh, je, estoy grabando y mentalmente Haber grabado un poquito del evento de... I don't know, Toy Freddy, bueno, en este puto tren no lo consigo, pero ya la tuve el consigo Porque ya subí el video de segurito, pero como están viendo, tenemos la última skin del evento de Scream Punt Y es, Jetpack Ballon Boy, nueve skin de Ballon Boy Se me hace raro que hace un año Ballon Boy técnicamente no tenía ninguna skin y ahora es el de los profesionales que digamos tiene más skins ¡Vamos! Ay, ¿dónde estás? ¡Habla! ¡Otra vez! Que bien suena Que bueno que, como dije, pongan otros sonidos aparte de los originales Otra vez tengo la skin, obviamente Hey Ay, tengo que cuidarme Tengo que cuidarme porque Ballon Boy este... Tiene mucha... estática No, no hace mucha estimula Ya vieron Troll no, no se saca ya se que no se saca vamos estoy chido así no se ve horrible así con los ojos rojos pero si se ve padre tengo ya 200 me doy cuenta de eso vamos que bueno que no son agresivos porque si no yo me hubiera matado con el estu... ¿chopla otra vez? ¡Muere! niño, muere ok, vamos a ver si tenemos cierto ok ya no sé si confiarme porque luego cuando me dan notas me emociono mucho no no me dieron pero íbamos aumentando el nivel ok ¿dónde estás balón boy? ¿dónde estás? ya sé que no porque ya lo arreglaron pero yo costumbre el canal de checar siempre en el taller ok vamos segundos de la... no sé por qué pero siento que no han arreglado la animación... ya habían arreglado la... ya habían arreglado la animación del taller porque cuando la vi estaba hasta arriba no estaba en el piso literalmente es que como balón boy no más hace el high como no más hace el high no puedo picarlo muy rápido como decirlo lo de que es el que produce mucha estática menos oh que vacío pero no sé esos ruidos de balón no sé si lo tenga que tomar en cuenta creo que sí ¿te atreves a salir? vas a ver perro maldito ¿te atreves a salir? te pegó ¿te atreves a salir? ¿qué es? ¿como que decía? perro maldito ya me quedo viendo el solo porque hay veces que como que se regresan a la pantalla aunque los hayáis invitado ¡Sí! sí ya, ya y conocí la que así me ha matado una vez hasta eso este evento estuvo bueno con buenas espíritas la verdad La verdad es que hubieron padres las esquinas situadas Incluyendo la de Castromano, obviamente Y ese también, la verdad también me gustó No me confío, nada Bueno, quedan dos señuelos Y ya no puedo comprar, ¿por qué? Realmente tuve que gastar, este... Fast Coins para comprar señuelos Porque solamente me dieron dos Dos señuelos me dieron en todo el evento Y tuve que comprar los demás, obviamente Ok, yo creo que esta... Dale Yo creo que esta sí la voy a pedir en YouTube Porque creo que... Creo que nadie en disco la tiene De hecho la andaban pidiendo, pero nadie No, a ver si la tiene Creo que yo en disco la tiene ¿A dónde fuiste? Así que... Wow Andan medio agresivo Ese sí me dio andan agresivo Cuidete, este balón, voy Bueno, ese señuelo ¿Dónde es ese? ¿What? ¿Dónde? Ah, ya Ya me está dando calor, chavos Y es que... Ahorita hasta ahora hay que terminar la temporada de lluvias aquí en México Ah, era de mil temporadas favoritas Y hacía mucho frío No sé quién le gusta el calor Mira, me queda así Y ahorita me está haciendo mucho calor Lo bueno es que este es el penúltimo Y malo también, porque es el penúltimo Ok Oh, ¿sabes qué es el penúltimo de la nota? No Ay, Dios Ya ni siquiera los mods Me da ya que con el Ronald Troy Freddy Me... Toy Freddy, eh Me lo dieron hasta dos mods Y hasta me emocione Pero en el, carnal En el Ok, ahora sí Último señuelo Y si no lo pido en YouTube O a ver si Jura que soy alguien Tienes que lo tienen Ok Último señuelo Y a ver si el destino Lo pide en YouTube O qué onda O me lo da O me lo da ahorita Yo espero Que ya me estoy muriendo de calor Y no quiero pedirle ahorita Porque ahorita hay mucho calor Hello 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 Están muriendo muchachito Hoy te voy a aparecer muchas veces Y ya los conozco Estos Balum Boys ¿Dónde? ¿Dónde estás? Lo malo de balón es que no suena tan fuerte La estática cuando Cuando lo encuentras Son la misma para todo Ya sabéis que va a aparecer muchas veces Nada más tengo que calcular más o menos Dónde podré estar Ok Ya me está corriendo el sudor Tengo calor Apúrate Por favor Y dámelo No seas Ah mira, que coincidencia Que te hayas quedado en mi cama Perro Me voy a desmayar ¿Cuándo fue lo tiempo de la recogador? No me acuerdo Ah, creo que en el de Chocolo y Bonnie derretido o algo así No me acuerdo Ok Voy a cruzar los dedos Que los tengo cruzados Ya, eso es una mala señal Ok, a huevo Ah, no me lo dieron Voy a ver si alguien de pura casualidad lo tiene en YouTube O en Discord Y si no, pues Ya lo estoy repitiendo I hope you enjoyed my visit I have got a special delivery Just for you Of course Ich sería malo ¿Qué? Ah, no me loizen ¿Vo a הד��ma? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!